Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Bueno, aquí me tienen en casa, tomando el cafetito porque hace mucho frío en la calle. Una de las preguntas que yo me hago y que imagino que también se la estarán haciendo ustedes es ¿en qué nivel se va a agotar el actual tramo a la baja? ¿De acuerdo? Para buscar una oportunidad de compra, evidentemente. Bien. Ven ustedes en el gráfico del futuro de marzo del SP500, que durante la sesión asiática ha perforado el 4.575. Vale. El siguiente soporte se encuentra en la zona 4.520. Yo lo que creo es que lo más probable es que intente llegar al 4.520 y ahí se mueva lateralmente de momento. Esa zona, el 4.520, es una zona que debería actuar como soporte y podría haber sido una de las que se agotara el actual tramo a la baja. ¿De acuerdo? Pero yo creo que ahí en los mercados tenemos dos problemas. Primer problema. La aspiración de los contratos de opciones, que ya lo hemos comentado ampliamente, y eso está presionando a la baja al SP500. Si nos fijamos, por ejemplo, en el gráfico de Apple, que es uno de los valores que habrá concentrado un mayor volumen de compra de opciones call por parte de los inversores particulares, ven ustedes que ahí le queda un poquito de recorrido a la baja. Ven ustedes que le queda un poquito para llegar a la zona de soporte de los 167 y por debajo viene una recta directriz alcista del canal que está enmarcando el precio. Por lo tanto, yo creo que da la sensación de que le queda todavía un poquito recorrido a la baja. Pero a mí lo que me resulta más preocupante es que no haya miedo. Es decir, si ustedes se fijan en la curva de los futuros sobre el BIS, pueden ver ustedes claramente que aunque sea aplanado de un día para otro, sin embargo, no ha adquirido pendiente negativa. Ahora, esto, como saben ustedes bien, significa que la gente no tiene miedo y que la gente no está comprando opciones put. A mí me da la sensación que en el mejor de los casos lo que están haciendo es vendiendo alguna opción call y eso está obligando a los dealer a vender. Y esas son las presiones bajistas que estamos viendo. Porque a mí me da la sensación de que algunas personas están vendiendo anticipándose al momento de la expiración de los contratos de futuros y opciones. Por lo tanto, esa presión vendedora que podríamos ver entre el lunes y el martes de la semana que viene, a mí me da la sensación de que se está anticipando. Porque la gente, al ver que el SP500 está cayendo, que las acciones están cayendo, tienen unas opciones call en las que están ganando bastante dinero y optan por venderlas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que tenemos una cosa mala, se nos está concentrando la presión vendedora ahora, pero tenemos una cosa buena. A partir de la semana que viene, la presión vendedora disminuirá. Dicho esto, volvemos al gráfico. Vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 se dirija al 4520 durante la sesión de hoy y lo más probable es que lo perfore. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde podría caer? Pues hombre, yo creo que la zona 4465, 4450, en esa zona yo creo que ya debería aparecer, ya deberíamos pensar en que aparezca el miedo, ¿de acuerdo? Y que el soporte se alcance en ese nivel. Y ahí, en ese instante, cuando ya veamos miedo, cuando veamos el SP500, el futuro de marzo, en una zona de soporte significativa, ahí ya sí que podríamos buscar un rebote o un brusco rebote, porque los niveles de sobreventa son relativamente altos. Hay un detalle que hasta ahora no hemos comentado como se merece, ¿de acuerdo? Y yo quiero corregir esa conducta. Nos vamos a fijar en la rentabilidad del bono americano a 10 años. Tal y como pueden ver en el gráfico, la rentabilidad del bono americano a 10 años ha subido con fuerza, superó la resistencia del 1,77. Y ven ustedes, como muchas personas que nos siguen, nos han hecho ver, y se lo agradecemos a ellos, y nos decían, oye, ¿os dais cuenta de cómo está subiendo la rentabilidad del bono americano? ¿Con qué fuerza? Y efectivamente, la rentabilidad del bono americano está subiendo con fuerza. Ven ustedes que se está aproximando, ya antes de lo previsto, a la resistencia de la zona del 2%. ¿De acuerdo? Claro, aquí la pregunta que nos planteamos, ¿se parará en el 2% o seguirá subiendo? Yo lo que creo, por lo que hemos visto en las operaciones que están abiertas en los mercados de opciones, da la sensación de que los inversores particulares, aquí sí que tienen miedo. ¿De acuerdo? Están comprando opciones put como locos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los dealers, para cubrir estas opciones put que venden a los inversores que las compran, automáticamente venden futuros y venden bonos, y venden futuros sobre el bono americano de 10 años. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está acelerando la subida. Por lo tanto, debemos concluir que en este mercado, los niveles de miedo son elevados, son muy elevados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar, como escenario más probable, que en torno al 2% de rentabilidad, eso actúe como resistencia, y al menos ahí se pare y experimentemos una corrección. Corrección que puede dar un poquito de aire al rebote de las bolsas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora bien. De momento, la tendencia de la rentabilidad del bono americano a 10 años es alcista. Queda clara la idea. Y si superase la zona del 2%, los dealers comprarían como locos. ¿Me explico bien? Porque tienen que hacer más coberturas. ¿De acuerdo? Entonces, porque tiene una gamba negativa. Entonces, vamos a fijarnos en la resistencia del 2%. Si esa resistencia ahí, el precio se para, eso es un buen síntoma. Iniciaría una corrección o un movimiento lateral y favorecería el rebote de las bolsas. ¿De acuerdo? Ahora bien, la superación del 2% sería muy bajista para las bolsas. Adiós, hasta luego. Y que pasen un buen día.